la filosofía del fondo renta 4 nexus es parecido a renta 4 pegasus en cuanto a flexibilidad pero sí que es verdad que es para perfiles más tolerantes bien esto es un poco el hermano mayor de renta 4 pegasus pegasus lanzamos en 2007 tuvo bastante éxito decidimos sacar un fondo con la misma estrategia en el sentido de flexibilidad pero es verdad que para perfiles más tolerantes no y con un componente de renta variable mayor el fondo puede estar invertido en renta variable entre el 0 y el 100% del patrimonio la media en los últimos años ha sido en torno al 25 y es verdad que nuestra máxima exposición que hemos tenido ha sido en torno al 65 el fondo renta 4 nexus es para perfiles algo más tolerantes de lo que sería el pegasus pegasus es muy conservador nexus es algo más tolerante no es un fondo de renta variable es más bien un fondo mixto flexible y la única característica que nos diferencia un poco de otros fondos mixtos es que bueno pues no tenemos el nivel de inversión bueno siempre el mismo en los mismos parámetros a veces estamos invertidos al 10% a veces estamos invertidos al 40% no siempre digo que no hay que tener el mismo nivel de riesgo en todo momento hay veces donde compensa tomar algo más de riesgo porque vas a tener mucha más rentabilidad y hay veces que no es así no y esto es un poco la filosofía del fondo renta 4 nexus la estrategia a corto plazo del renta 4 nexus bueno es mantenernos en estos niveles del 40% de exposición de renta variable niveles por encima de la media de lo que hemos tenido en los últimos años acorde con la oportunidad queremos que está ofreciendo el mercado sabemos que la situación es complicada el entorno es complicado sabemos que siempre hay segundas terceras derivadas en estas crisis que suelen ser peor que el impacto inicial con eso contamos pero aún así creemos compañías globales con descuentos significativos son una oportunidad de inversión y por eso estamos en el 40% e incluso si viéramos una segunda caída que puede haber con una segunda aleada por contagios en el corto plazo la idea es incrementar un poquito exposición hasta niveles del 50%